Sáquenlo, gozan, que sigan la fiesta Oye, ponete más aquí, vale, dame, sí En el mundo no se agarre con la mano, que sigo a la iga Se hinta, claro que sí En el mundo no se agarre con la mano, que sigo a la iga Gózalo En el mundo no se agarre con la mano, que sigo a la iga En el mundo no se agarre con la mano, que sigo a la iga Se hinta, se hinta, se hinta, se hinta Se hinta Pero quiero que se hincha, se juega con candela Ay, a mí me llame el guerrero, porque tengo que ir pa' lo duro Que yo no soy camarón, pero pinta que se hincha ¡Aí! ¡Gózalo! 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 ¡Venga, pillado! Y el camino para lo más recordar ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aojo! ¡Llega! ¡Llega! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ajame compromisando Este ritmo tembloso Para que gocen mi gente Que yo no soy Camarón Pero quinoquense hinchas Para que siga gozando Pero quinoquense hinchas Cuidado que te hincha, cuidado que te hincha Que en el mundo no se amare con la mano, me sigo a la ya, te hincha Que en el mundo no se amare con la mano, me sigo a la ya, te hincha Te hincha, te hincha, te hincha, te hincha Aia